Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Andrés Manuel López Obrador no puede ni debe ser mezquino para Guanajuato. Sentenció el exgobernador Miguel Márquez Márquez defendiendo la solicitud de deuda que Diego Sino y Rodríguez Vallejo planea solicitar para impulsar obra pública y social en el estado. Miguel Márquez acudió como invitado especial al informe del alcalde de León Héctor López Santillana. Ahí el exgobernador señaló que Guanajuato tiene finanzas sanas para solicitar dicha deuda. Márquez también habló sobre la urgencia de continuidad para el proyecto El Zapotillo, incluso por encima del tren interurbano. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Una segunda prepa militarizada, un nuevo helicóptero para vuelos nocturnos y una universidad pública son proyectos que anunció el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, para el municipio de León. El mandatario aprovechó el informe del alcalde para anunciar obras y nuevos proyectos que suman 1.055 millones de pesos. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, anunció que por orden de la Federación cambiará el nombre de la Semana Nacional de Salud a Semana Nacional de Salud Pública, pero también se recorrerá hasta noviembre. Octubre era el mes en que se llevaba a cabo la Semana de Salud y Vacunación. Con ello, otros servicios de prevención se llevaban a cabo. A decir del funcionario estatal, estos se seguirán realizando, pero esperan lineamientos de la federación. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.